Contravenciones. El disciplinamiento de la protesta social. La escena se repite en cada reclamo frente a casa de gobierno. Todo aquel ciudadano que decide desplazarse hacia la sede principal del Poder Ejecutivo para ejercer su derecho a la protesta, termina multado y sus nombres o el de sus organizaciones aparecerán en un acta de infracción contravencional que luego terminará en una sanción. En esta oportunidad fueron los integrantes de la Asamblea Trabajo y Dignidad los que se acercaron a la plaza principal de la capital de Jujuy para hacer escuchar los problemas que emergen de las condiciones de pobreza estructural en la que se encuentran sumidos algunos barrios jujeños. Sí, es la única, desgraciadamente, la única respuesta que encuentra el gobierno ante los legítimos reclamos. Ya sean los chicos de Coliseo Sonda Teresita hace dos semanas, ya sea la madre de Yara intentando colocar un cartel en la puerta de casa de gobierno, ya sea la gente que manifiesta en las calles, siempre la respuesta es, digamos, una contravención o peor aún, en el caso nuestro, el armado de una causa penal hacia miembros de nuestra biblioteca. Así que es recurrente, es política de Estado, es, digamos, nosotros lo analizamos como algo siniestro y perverso, porque por un lado hambrean y por otro lado castigan, digamos, a los que luchan en contra del hambre. La escena fue elocuente. Ningún integrante del gabinete provincial se hizo presente para mostrarse como interlocutor ante las demandas, pero sí apareció la policía. Los uniformados se apresuraron a labrar un acta de infracción para iniciar el camino acostumbrado. Ese es el método simple con el que la administración de Gerardo Morales en Jujuy decidió instruir a la policía usándola como herramienta de contención de las demandas sociales. Nosotros reiteramos, no queremos planes sociales, no queremos bolsones, no queremos merenderos, no queremos comedores. Queremos trabajo genuino, queremos bibliotecas, queremos trabajo que a nosotros nos dé la posibilidad de vivir dignamente. Hoy la canasta básica familiar está para cuatro personas, sabemos que está en 72.000 pesos, y el gobierno pretende que la gente sobreviva con 16.000, con 6.000, en el caso de la contingencia. Sabemos que la inflación a esta altura, en octubre, fue del 3,5%, y sumando todo lo que ascendió en el año, está arriba del 51%. Entonces, nosotros, digamos, eso se expresa, obviamente, los precios. Imaginemos cómo va a ser el fin de año para las familias que perciben magros salarios. ¿Quién llega a 72.000 pesos? Muy pocas personas, digamos. Si bien la gestión actual goza de la complacencia de buena parte de la ciudadanía, que valora el orden en las calles, un sector enorme de la sociedad, con los mismos derechos, subsisten en la exclusión más dura, en barrios marginales, sin servicios ni oportunidades, para mejorar sus condiciones de vida. Ese reclamo es el que el gobierno resuelve de la manera más fácil, utilizando como látigo el régimen contravencional.